Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alma, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda mi tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro me oigo muertes, viejas muertes agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te pude decir. Andaré tantas cuadras de allá en la plaza Francia como sombras jugadas de un cansado ballet. Repitiendo tu nombre por una calle blanca se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Cuando sean las seis, cuando sean las seis.